Peens, Peens, Peekka Peens Peekka Beens En la bahía, donde crecen las sandías Mi antiguo hogar, fui a visitar No podrás creer, lo que allí encontré Fue una cabra muy coqueta, usaba una chaqueta En la bahía, en la bahía Donde crecen las sandías Mi antiguo hogar, fui a visitar No podrás creer, lo que allí encontré Allí vi un caracol, junto a un buzón En la bahía En la bahía, donde crecen las sandías Mi antiguo hogar, fui a visitar No podrás creer, lo que allí encontré Una oveja sonriente, se sepica los dientes En la bahía En la bahía, donde crecen las sandías Mi antiguo hogar, fui a visitar No podrás creer, lo que allí encontré Un gato aventurero, llevaba un sombrero En la bahía Donde crecen las sandías Mi antiguo hogar, fui a visitar La serpiente Isabel, comiendo un pastel En la bahía En la bahía, donde crecen las sandías Mi antiguo hogar, fui a visitar No podrás creer, lo que allí encontré Una ola muy traviesa, que desorden nos deja En la bahía Vamos todos a pasear A ver todo lo que hay Un mundo maravilloso Ya verás como es hermoso A viajar, a viajar Mil lugares juntos Vamos a explorar A viajar, a viajar La aventura va a empezar Desde el cielo en un avión Se ve mucho mejor Todo parece pequeño Volando yo me divierto Navegando sin parar En un bote en alta mar Veo delfines nadando Saltan mientras van jugando A viajar, a viajar Mil lugares juntos Vamos a explorar A viajar, a viajar La aventura va a empezar Desde la nave espacial Vemos estrellas pasar Muchas galaxias y planetas Muchas galaxias y planetas Y una lluvia de cometas A viajar, a viajar A viajar, a viajar Mil lugares juntos Vamos a explorar A viajar, a viajar La aventura va a empezar La aventura va a empezar La aventura va a empezar ¡A viajar, a viajar! Cuéntame, adivina cuál seré A la cumbia yo me fui Muchos días me perdí ¿Saben quién me ayudó? Su ruido me asustó ¡Rrr! ¡Es un tigre! ¡Rrr! ¡Rrr! Pinta, pinta, píntame Un animal quiero ser La cara pinta, pinta, píntame Adivina cuál seré En la huerta una vez El bus saltó con rapidez Orejas juguetonas y suave Se conoce, llegó mi zanahoria ¡Boing, boing, boing! ¡Un conejo! Pinta, pinta, píntame Un animal quiero ser La cara pinta, pinta, píntame Adivina cuál seré Volver de viaje es genial Reencontrarnos y jugar Pinta, 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 píntame Un animal quiero ser La cara pinta, 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 píntame ¡Adivina cuál seré! El viejo McDonald tenía una granja ¡Iaia o! Y en la granja tenía un cerdo, ia, ia, oh Con un oink aquí y un oink allí Oink aquí, oink allí por todas partes, oink Pobre abuelito quería descansar Pero los cerditos gritaban sin parar El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en la granja tenía un pato, ia, ia, oh Con un guac aquí y un guac allí Guac aquí, guac allí por todas partes, guac Pobre abuelito quería descansar Pero los patitos no paraban de escapar El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en la granja tenía un caballo, ia, ia, oh Con un guac aquí y un guac allí Guac aquí, guac allí por todas partes, guac Pobre abuelito lo quería atrapar Pero la piedra lo hizo tropezar El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en la granja tenía una oveja, ia, ia, oh Con un guac aquí y un guac allí Guac aquí, guac allí por todas partes, guac allí Pobre abuelito quería descansar Pero la ovejita no paraba de chorar El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en la granja tenía una vaca, ia, ia, oh Con un guac aquí y un guac allí Guac aquí, guac allí por todas partes, mu Pobre abuelito estaba harto ya Pero se revirtió en el guac aquí y un guac allí Otros para mi Nuestras manos se sienten bien así Ovejita negra tienes lana hoy Para hacernos guantes que nos den calor Ovejita azul tienes lana hoy Para hacer abrigos y estar mejor Uno para ti y otro para mi Oh que calentito si Ovejita azul tienes lana hoy Para hacer abrigos que nos den calor Me 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 mene me 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 Mene me mene mene mí me mene mene Venga andamos Un, dos, tres, cuatro Ovejita rosa, tienes lana hoy para hacer bufandas que nos den calor Una para ti, otra para mí, nuestro cuello se siente bien así Ovejita rosa, tienes lana hoy para hacer bufandas que nos den calor Me 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 Ovejita blanca, tienes lana hoy para hacernos medias que nos den calor Unas para ti, otras para mí, nuestros pies se sienten bien así Ovejita blanca, tienes lana hoy para hacernos medias que nos den calor Tenemos guantes y abrigo, bufanda y medias, ya no hay más frío Me menor, 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 me menor Fuera de aquí, mosquitos váyanse Basta de picar, mosquitos váyanse Pican cuando duermo, pican cuando juego ¡Ay, mosquitos váyanse! Zoom, zoom, zumbando van Los puedo escuchar Vuelan sin parar No los puedo atrapar Pican por arriba, zoom, van por abajo ¡Ay, mosquitos, basta ya! Mosquitos, basta ya No paran de picar Allí vienen más Nos quieren atacar ¡Auch, aux, 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 aux! ¡Te picarán! ¡Ach, aux, aux, aux! ¡Ach, aux, aux, aux! ¡Ach, aux, aux! ¡Ay, ay, ay! Los vamos a atrapar ¡Pican! ¡Pican! Fuera de aquí mosquitos váyanse ¡Báyanse! Basta de picar mosquitos váyanse ¡Báyanse! Pican cuando duermo pican cuando juego ¡Ay mosquitos váyanse! ¡Por favor! Zoom, zoom, zumbando van ¡Los puedo escuchar! ¡Auch! Vuelan sin parar ¡No los puedo atrapar! ¡Pican por arriba! ¡Zoom! ¡Van por abajo! ¡Ay mosquitos! ¡Basta ya! ¡Están por todos lados! ¡Mosquitos! ¡Basta ya! ¡No paran de picar! ¡Allí vienen de nuevo! ¡Allí vienen más! ¡Nos quieren atacar! ¡Auch! 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 ¡Te picarán! ¡Te picarán! ¡Auch! 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 Un superhéroe, si lo imaginas lo lograrás Con una capa y antifaz, superhéroes listos ya A ayudar, a rescatar, superhéroes a triunfar A volar, un superhéroe, hasta el cielo y hasta allá Puede ser un superhéroe, si lo imaginas lo lograrás Ser veloz, portachón, todo eso quiero hoy Lo importante siempre es, ser feliz como yo soy Ven aquí, oye bien Importante es saber, que el mejor superpoder Es respetuoso ser A volar, un superhéroe, hasta el cielo y hasta allá Puede ser un superhéroe, si lo imaginas lo lograrás A volar, un superhéroe, hasta el cielo y hasta allá Puede ser un superhéroe, si lo imaginas lo lograrás Con una capa y antifaz, superhéroes listos ya Puede ser un superhéroe, si lo imaginas lo lograrás ¡Auch, ¡auch, abuelo! ¡Auch, abuelo! ¡Auch, abuelo! Haz que no duela más Pronto estarás bien Oh cariño debe doler Pronto pasará Yo te curaré Yo me encargaré Auch, auch abuelo Me hice daño y duele sí Auch, auch abuelo Haz que no duela más Pronto estarás bien Oh cariño debe doler Pronto pasará Yo te curaré Yo me encargaré Rasponcito vete ya Queremos ir a jugar Rasponcito ya tengas Pronto no dolerá Auch, auch abuelo Me hice daño y duele sí Auch, auch abuelo Haz que no duela más Pronto estarás bien Oh mi cielo debe doler Pronto pasará Yo te curaré Pronto no dolerá ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cómo van las ruedas del autobús Girando van por toda la ciudad La bocina hace pip 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 La bocina hace pip 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 por toda la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran 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 La gente disfruta del sol, disfruta del sol, disfruta del sol La gente disfruta del sol por toda la ciudad El globo se volar al autobús, al autobús, al autobús El globo se volar al autobús por toda la ciudad Los pajaritos picotean, pic, 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 pic Los pajaritos picotean, pic, 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 por toda la ciudad La gente se divierte en el autobús, autobús, autobús La gente se divierte en el autobús por toda la ciudad El autobús avanza y luego para, avanza y para, avanza y para El autobús avanza y luego para por toda la ciudad El abuelo calma el autobús El abuelo calma el autobús por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Quiero mi paleta, mi paleta, quiero yo Coloridas, divertidas, dime cuál elijo hoy Quiero mi paleta, mi paleta, quiero yo Son dulces y deliciosas, ¿cuál es el mejor sabor? Me gustan las rojas, de brutilla son También las hay naranjas, me divierte su color Quiero mi paleta, mi paleta, quiero yo Coloridas, divertidas, dime cuál elijo hoy Quiero mi paleta, mi paleta, quiero yo Quiero mi paleta, mi paleta, quiero yo Son dulces y deliciosas, ¿cuál es el mejor sabor? Quiero mi paleta, mi paleta, quiero yo Quiero mi paleta, mi paleta, quiero yo Mi paleta, ¿cuál es el mejor sabor? Mi paleta, ¡ay, elegir! Colores sin fin Divertidas, todas son ¿Cuál eliges hoy? Quiero mi paleta, mi paleta, quiero yo Coloridas, divertidas, dime cuál elijo hoy Quiero mi paleta, mi paleta, quiero yo Son dulces y deliciosas, ¿cuál es el mejor sabor? Son dulces y deliciosas, ¿cuál es el mejor sabor? Oye, oye, para, para, es hora de ir al baño Oye, oye, para, para, es hora de ir al baño Cuando ya no aguantas más, debes ir al baño Deja todo y vamos ya, siéntate y verás Oye, oye, para, para, es hora de ir al baño Oye, oye, para, para, es hora de ir al baño Como un niño grande ya, no usas más pañales Sin ayuda al baño irás, y será genial Tu cuerpo te avisará, que es hora de ir al baño Puede ser de noche ya, tendrás que ir igual Oye, oye, para, para, es hora de ir al baño Oye, oye, para, 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 es hora de ir al baño Si es difícil aguantar, no hay que esperar Ve al baño y luego ya, podrás retomar lo que hacía Si es hora de ir al baño Oye, oye, para, es hora de ir al baño Oye, oye, para, 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 es hora de ir al baño Deja todo y vamos ya, siéntate y verás Oye, oye, para, para, es hora de ir al baño Oye, oye, para, para, es hora de ir al baño A jugar, a jugar, a divertirnos sin parar A jugar, a jugar, nos vamos a pasar genial Mira allí todo lo que hay Qué juguete elegirás, sí, sí A jugar y a compartir Es tan divertido, sí, sí, sí Alto en el cielo, un cometa harás volar Cuidado al tropezar O te llevará A jugar, a jugar, a divertirnos sin parar A jugar, a jugar, nos vamos a pasar genial Mira allí todo lo que hay Qué juguete elegirás, sí, sí A jugar y a compartir Es tan divertido, sí, sí, sí Todos a saltar y a rebotar Baja el tobogán, colúmpiate y verás A cenar, a ordenar A cenar, a ordenar Cada cosa en su lugar Lo pasamos súper bien Lo pasamos súper bien Mañana a jugar también, sí, sí Pronto jugaremos mucho más Lo pasaremos genial, sí, sí A ordenar, a guardar A ordenar Hora de irnos ya Picabar, 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 a inflar El globo azul se fue a volar Picabio, picabio, ¿quién lo vio? El globo verde se escondió Alto por el cielo va Los globos volando están Miren, miren cuántos hay Sus colores brillarán Picabas, picabas, ¿dónde vas? El globo blanco va a escapar Picabó, picabó, ¿qué pasó? Amarillo se volvió Alto por el cielo va Los globos volando están Miren, miren cuántos hay Sus colores brillarán Alto, alto, allí van Pronto, pronto pasarán Miren, miren cuántos hay ¿Qué color les gusta más? Picabó, picabó, míralo El globo rosa se atascó Picabó, picabó, se cansó El globo rojo se durmió Alto por el cielo va Los globos volando están Miren, miren cuántos hay Sus colores brillarán Pica, 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 pica Los globos volando están Miren, miren cuántos hay Sus colores brillarán Alto, alto, allí van Pronto, pronto pasarán Miren, miren cuántos hay Qué color les gusta más Miren, miren cuántos hay Qué color les gusta más